Lo que quiero hacer hoy día, es que mejor utilicemos este tiempo para hablar del curso, algo un poco general y darles una idea, o ustedes mismos, que hagan una idea de lo que deben lograr en el curso. Lo que vamos a hacer es que ustedes mismos, hayan leído o no hayan leído, hayan leído el sílabo mejor todavía, perciban o deduzcan o sepan qué es lo que tienen que lograr al final del curso, qué temas, qué patologías, hasta dónde deben llegar con determinadas patologías. Ahora, esto no quita que tienen que leer todo completo para los exámenes, pero estén en un curso solamente para aprobarlo. O sea, pasen, porque hacen eso, pasan, atraviesan a través de un curso para lograr algo. Al final, terminando el curso, debo tener una meta, lograr haber aprendido sobre estos temas. Ustedes que el tiempo es corto, para eso obviamente tienen que reconocer qué cosa y elegir algo, u ordenarse, de alguna forma. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir, este es un Excel, ¿no? En Drive, como para que se vea. Yo voy a escribir lo que ustedes digan en el celular para que se vea allí. Y ustedes me, yo lo voy a ordenar, lo voy a ordenar de acuerdo a lo, digamos, a una prioridad o a una prevalencia, que tienen que saber sí o sí, por ejemplo. Cushing deben saber sí, pero no es frecuente, ¿no? Es raro, hay otras cosas que deben sí saber sí o sí de endocrina. Vamos a comenzar con Reumato. Entonces, les pregunto, os abierto, cualquiera puede responder, ¿qué patologías tienen que ustedes ya aprender cuando terminen el curso? Puede ser antes, inclusive. Pero cuando terminen el curso tienen que saber sí o sí, ¿no? ¿Qué enfermedad, qué patología? Lupus. A ver, extrañamos, no extrañamente, ¿no? Coincidentemente, esa fue la respuesta que dio el grupo también de ayer, ¿no? O los grupos de ayer, ¿no? Lupus, aunque lo vean acá muy, con cierta frecuencia, en realidad no es frecuente. Viene acá porque es un hospital de referencia. Acá ya también, ¿no? Porque, inclusive, allá es más el centro de referencia, ¿no? Enfermedad reumatológica. Pero cuando salgan, no van a ver mucho lupus. Inclusive, si llegan a ver, con todo lo que tienen que ver en el EVA, si llegan a ver el video de fibromialgia, no es que lo haya hecho yo, ¿no? Pero gente que ha visto el video interno y algunos asistentes, en 45 minutos creo que se llevan algo diferente de lo que es fibromialgia. Entonces, ahí hablamos de, en Estados Unidos, ¿cuáles son las enfermedades más prevalentes de reumatología? Aunque las estadísticas no están actualizadas, será hasta el 2008. Yo pienso que algunas patologías son más frecuentes ahora, pero lupus no creo que cambie. De 10, ¿en qué puesto creen que está lupus en Estados Unidos como enfermedades prevalentes de reumatología? Obviamente, si ven el video, ya van a saber exactamente en qué puesto está. No recuerdo exactamente, pero sí me acuerdo un pantallazo del orden, ¿no? Obviamente no es el primero porque si no, no les discutiría. Ya lo hubiera puesto. De 10, ¿en qué puesto creen que está? 6, 5, 7, 8, ya, 10. Está diciendo porque he seguido preguntando. Si me hubiera seguido preguntando, probablemente no, yo siempre pregunto. Aún así alguien me ha dicho la respuesta correcta, siempre voy a seguir preguntando. Porque si no es muy fácil. Igual, están adivinando. No es porque lo hayan leído, ¿no? Lo cual no está mal, ¿no? Que no sepan. Igual, ¿no? Tampoco está mal que en Estados Unidos sea igual que acá. Yo lo he puesto ahí por... No, no por el... Acá no veo muy bien, ¿no? O sea, no es que esté exactamente en el puesto 12. En quinto puesto está Gota, por ejemplo. El lupus está creo que en octavo, más o menos. Después ya lo voy a ordenar. Aunque eso se va a quedar así, más o menos. Acá, ¿no? Como... Entonces, lupus sí deben saber, pero hasta cierto punto. Por lo menos saber los criterios, sí. Para ver en quiénes tienen que sospechar lupus. Porque el paciente no le va a decir, Doctor, por si acaso a mí, yo tengo fotosensibilidad. Y ustedes van a hacer check-in. No, el paciente no viene así. El paciente con lupus viene con una complicación orgánica. Obviamente es un grupo etario más frecuente. Mujeres, jóvenes. Pero también hemos visto lupus en adultos mayores. Realmente vienen con un compromiso renal. O un compromiso articular. O un compromiso hematológico. Pero solo ese criterio... Ojo, ¿no? No todo junto. También hemos visto compromiso pulmonar, etcétera. ¿Por qué? Porque por eso es el nombre, ¿no? Un sistémico, ¿no? Pero ustedes tienen que... Sí, eso tienen que saberlo de memoria, ¿no? Pero no de memoria porque me lo paporreté. Sino de memoria porque lo han ido aplicando los criterios con cada paciente que ustedes pueden nuevamente sospechar. Entonces, como voy haciendo check, se me va quedando por la repetición. No es porque me lo paporreté de memoria para sacarme 20 en el pre-test. Entonces, es por la repetición que se les va quedando. Entonces, tienen que preguntar si el paciente viene con un síndrome nefrótico, no con el diagnóstico ya, ¿no? Sino con clínica de eso. Mujer joven. Entonces, ¿puedo sospechar lupus? Entonces, yo tengo que preguntarle otros criterios de lupus para hacer checks si es que hay clínicos y para el plan de trabajo si no hay muchos clínicos y no completo criterios para buscar otros criterios ya de laboratorio. Entonces, sí deben saber eso, pero no es frecuente y no es lo primero que tienen que pensar en alguien que viene con síndrome nefrótico, por ejemplo. Y hasta ahí debe quedar, ¿no? O sea, ustedes ya buscan lupus, pueden diagnosticarlo y ahí lo que tienen que hacer es derivar al especialista. Manejo, se les puede, se les va a tomar probablemente que conozcan uso corticoides, por ahí tratamiento de glomerulatitis lupica, pero ustedes no van a aplicar eso. Si se les queda, bien, ¿no? Pero lo que sí no es en olidad son los criterios. Y los nuevos, ¿no? Porque eso también cambia. Que son un poco más. La mayoría se repiten del 87, pero incluso hay que usar los nuevos. Ok, entonces, ¿qué otra patología? Lupus no es lo más frecuente, no es lo que deben saber. ¿Cuál? Exactamente la segunda respuesta que me dieron un día. Artritis reumatoide. Sí es un poco más frecuente que lupus, al menos en Estados Unidos, pero tampoco es lo más frecuente. Y sí, obviamente, alguien que viene con poliartritis, y como es lo más severo, porque es deformante, sí tienen que saber descartar. Ahora, es más sencillo que descartar o confirmar artritis reumatoide que descartar o confirmar lupus, porque son menos criterios. Lo que sí tienen que hacer es examinar. Porque la mayoría de médicos, y hablo médico, no solo interno, se quedan con el término poliartralgia. Y eso lo único que significa es dolor articular, múltiple. Pero hemos visto esas poliartralgias que al final eran otras patologías. Y la característica clínica de una artritis en general y de una artritis reumatoide no es el dolor. ¿Cuál es? El dolor es la consecuencia de la patología, de la fisiopatología. ¿Cuál es la característica principal? La inflamación que clínicamente se traduce como hablo de examen físico. Dolor. Además de dolor, clínicamente. No, deformidad ya es cuando la inflamación pasó y deformó todo. Es lo que se quiere evitar. ¿Cómo? Aumento de volumen 1. Segundo. ¿Cuál? Puede haber, pero no siempre aumento de temperatura. Ok. Dos. ¿Qué más? Algo más específico, más sensible inclusive, antes de que aparezca el aumento de temperatura. Pues ya cuando ustedes ven aumento de volumen y aumento de temperatura no hay discusión. Lo todo en manos. Pero antes de eso, clínicamente, es el examen físico. Que lamentablemente ustedes no tienen un buen... Ojo, no depende de ustedes. Depende del curso que llevan de introducción a la clínica. No tienen un adecuado aprendizaje de examen de soma. Algo que me olvidé de mencionarles ayer era que, aunque creo que también lo tienen en el sílabus, una página, creo, del doctor Berlocal, y creo que también ese mismo video se lo pusieron en introducción a la clínica. Es un video de examen físico, creo. Nosotros lo hemos colgado a un examen físico que es este, es americano, está en inglés, pero lo que tienen que observar es la técnica. Igual, si lo abren en YouTube hay subtítulos, sobre examen de soma. Entonces, eso lo tienen que ver y lo aplicar. si no lo pudieron aprender en introducción a la clínica, lo pueden aprender en cualquier momento. Yo no lo aprendí en la universidad, yo lo aprendí en la residencia por necesidad. Y lo fui perfeccionando una vez que tenía que enseñar eso, ahora que hacemos el curso. Entonces, ya, es una palabra, ya se acordaron, cuando ustedes, no sé si se acordarán, alguien, buenamente, algún profesor de práctica de semiología, les intentó enseñarles semiología neumatológica, no sé si se acuerdan que les hizo flexionar así, agarrar un dedo y hacer esto. ¿Sí? Ya, eso es para buscar sinovitis. ¿Qué es eso? Es engrosamiento y o inflamación, que no siempre es doloroso. ¿Qué significa? Es que normalmente entre cada articulación de la mano hay un espacio. Hay un espacio. Pero, cuando hay inflamación, ese espacio se pierde. Entonces, cuando ustedes examinan, ya no tocan ese espacio, aunque en artrosis también se pierde, pero es más notorio en artritis. Entonces, ese espacio se pierde porque está engrosado. Y eso es inclusive antes de que aparezca el aumento de volumen, porque comienza acá. Ya, obviamente, cuando hay aumento de volumen es porque toda la sinovia se inflamó. Pero, pueden comenzar por ahí. Entonces, sinovitis es el signo clásico de artritis. Que no es igual nuevamente, no se queden solamente en... Así es, ¿no? Es una... Como nunca le enseñaron, nunca aprendieron, se queda... Pero eso es lo peor, ¿no? Podiendo hacer algo, lo busco, ¿no? No me debo quedar solo como en que me enseñaron. Poliartragia, ok, ya, pero tengo que ir más allá. Aumento de volumen, eritema, calor, no solamente poliartragia. Pongámoslo acá, ¿no? Artritis reumatoide. La ventaja en reumatología o algo bueno que tienen los reumatólogos es que son sistemáticos en cuanto a diagnóstico, ¿no? Han hecho y probado y comprobado con pruebas, ¿no? Validadas, etcétera. Criterios diagnósticos. Lo que tienen que hacer es eso, buscar la página web de la American College de Rheumatology o la A2A también, pero la ventaja en la página es que está así, ¿no? Todas las patologías de la rheumatología cada uno con sus criterios. La mayoría están actualizados. Si no están actualizados pueden buscar ya y aplicarlo, buscarlo. Dale que tiene entre comillas poliatragia, ver si tiene poliartritis al final y confirman que tenga ya con los demás criterios de la rheumatología. Ok, entonces, ¿qué otra patología? Está bien, tienen que saber, conocer. Pueden iniciar o no tratamiento de artritis reumatóide porque no es difícil con AINES, con corticoides al inicio y luego metrotrexate. No hay mucho, no hay mucha, pueden iniciar el tratamiento pero igual derivar. ¿Qué otra patología? Que sí, hay manejar sí o sí, ahí no es que lo derivo al reumatólogo. ¿Cuál? Ajá, muy bien, ayer no me dijeron eso. Exacto, Artritis séptica no es que sea muy prevalente pero es peligroso y sí, tienen que saber sí o sí, ¿no? Artritis séptica que generalmente se manifiesta como una monoartritis con fiebre, con o sin signo de flobosis de artritis o de menos. Entonces, ahí tienen que saberla conocer, idealmente saber hacer la trossentesis, algo más, ¿qué otra cosa? Más frecuente. Fibromialgia, claro, contrariamente a lo que piensan algunos médicos lamentablemente, inclusive, ¿no? Algunos médicos dicen que la fibromialgia no existe. No existirá para ello, pero sí existe, ¿no? Está en el libro básico que tenemos todos los médicos que es el Harrison desde hace décadas sí, ya décadas, porque los primeros criterios de fibromialgia son del noveno y eso, ahí recién se estableció porque exactamente había discusión, la enfermedad ya estaba descrita, pero un médico decía que no, un médico decía que sí, entonces lo aromató lo punto final, criterio de angostia. Que no era muy sensible, ¿no? Pero ahí están. Y después, obviamente, como era muy sensible, se lo organizaron e hicieron los criterios de 2010. entonces, o sea, ya son más de 20, 30 años, por lo menos que ya está establecido criterios de angostia de angostia de angostia de angostia de angostia. Es como que yo diga, ¿no? Para mí no existe el coronavirus, ¿por qué? Porque yo nunca lo he visto. Si nunca lo he visto, no lo he leído, sinceramente, ¿no? Porque todavía es reciente, no hay mucha investigación todavía, recién está apareciendo, pues no puedo decir, pues no, yo nunca he visto, no está en el Harrison, coronavirus, o infecciones, o en el Actu-D, no lo sé. Y no, pues no, no hay, no, existe. Y no solo existe, sino es frecuente y es prevalente. Es la sexta, creo, séptima, debajo de gota está en Estados Unidos, ¿no? Que era un ideal. Y acá ya hay estudios de Perú, ¿no? En que la prevalencia o frecuencia, no en Lima, pero en otra provincia, es 4%. En Estados Unidos es similar, ¿no? 4% más en mujeres que en hombres. Son 4 de 100, 2 de 50, 1 de 25. ¿Qué? ¿Cuánto es la prevalencia de diabetes según la investigación del Dr. Secklen, que ya es antigua, ¿no? En el 2002. Claro. ¿Cuál es? Ahí más baja. Claro, pero es por una encuesta, ¿no? Que saben el diagnóstico. En cambio, el Dr. Secklen lo que hizo fue tomar muestras. Entonces, es más sensible, 7%, ¿no? Pero para mí eso ya es, por lo menos ha duplicado ahorita, ¿no? Por lo menos. Hasta que alguien se sienta y haga toda esa chamba para tomar tiempo. Entonces, y diabetes, ustedes ven acá, ¿no? Porque es sencillo de diagnosticar, ¿no? Tomas una glucosa y pasa el valor y diabetes. No hay mucha ciencia o mucha investigación que tengan que hacer, ¿no? Inclusive, se puede detectar antes, ¿no? Si retomas el análisis. No esperar a los 300 o 250 de glucosa que debe tener para tener síntomas. Ya cuando tiene síntomas, ya peor, todavía no hay mucha discusión en el diagnóstico, ¿no? Entonces, entre 7 y 4% no hay mucha diferencia. Solo que es más difícil hacer el diagnóstico de fibromialgia, pues, toma más tiempo. Tengo que preguntar, tengo que examinar los puntos gatillos, ¿no? Y eso, si tomo los criterios de 2010, peor todavía, ¿no? Es aplicar una ficha de dos caras, por lo menos media hora debe tomar. Es más fácil que es, ¿ah, tiene dolor? Ahí, chao. Y sin mirar al paciente, inclusive. Entonces, obviamente, ese médico nunca va a reconocer a alguien que tiene fibromialgia, ¿no? Ok, entonces, muy bien, fibromialgia. ¿Qué otra patología deben conocer? Discopatías. A ver, el problema más de las enfermedades mediales, por decirlo así, lo que te produce más es compromiso medular o radicular. Quizá hay un vacío, ¿no? Donde, en qué especialidad vaya, ¿no? Neurología, neurocirugía. Como la mayoría está relacionado a artrosis de columna, mala postura, podrías ponerlo como reumat, sí deben conocerlo, pero no, pero sería la complicación, ¿no? Sí tienen que examinarlo, examinar, cuando examinen columna, los signos clínicos de radiculopatía. ¿Cuál es el clásico signo de radiculopatía? La CE, ¿no? ¿Qué es afectación de qué nervio? El ciático, que es la raíz nerviosa L5-S1. Pero también hay otras radiculopatías, ¿no? Hemos visto radiculopatías de L2-L3 que han sido diagnosticados como hernias en guinales, sin tener hernia, le mandan ecografía, o como ganglios, inclusive, o adenopatías. Pero el paciente te lo dice claramente, ¿no? Me duele así, ¿no? Obviamente esto es en el asiático, ¿no? Hay otros que dicen, ¿no? Me duele acá, ¿no? Entonces, acá hay esa otra raíz, ¿no? Entonces tienes que sospechar. Obviamente ahí la CE es negativo, porque la CE funciona, ¿por qué? Porque estás estirando el ciático, pero las otras raíces no se estiran con esa maniobra, ¿no? Hay otras pruebas, sí, ¿no? Si la pueden leer, este, volteas al paciente, flexiones, etcétera, ¿no? Pero la CE tiene que ser los idios, ¿no? Es la radiculopatía más frecuente. Podrían conocerlo, ok, pero relacionado a artrosis, artritis de columna, o espondiloartrosis, ¿no? De columna. ¿Qué más? Osteoartritis, claro, esa es la patología más frecuente. ¿Cómo sin dolor, ¿no? ¿Qué, perdón, es diferente a osteoartrosis? Inclusive osteoartrosis es más frecuente, pero no todas las artrosis dan dolor. Pero los pacientes se los vienen a ustedes con dolor. Entonces, la osteoartritis u osteoartrosis deben conocerla. Ahora, lamentablemente no tiene tratamiento específico. Lo único que pueden hacer, ¿qué cosa es? Un paciente que tiene osteoartritis. La más frecuente es la gonartrosis, ¿no? Que viene con problemas de dolor, de rodillas, por el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Pero también hay de manos, dolor de manos. Dependiendo del trabajo que haga, también hay de hombro, de codo. Pero, ¿cuál es el manejo? ¿Qué podemos hacer con los pacientes que pueden, no tiene cura, con los pacientes con osteoartritis? ¿De qué se quejan? ¿Ah? ¿El dolor? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratamiento del dolor, nada más. Entonces, lo único que nos queda es dar aines, paracetamol. La ventaja es que ahora en la última década podemos usar aines tópicos, pero todavía es caro, ¿no? Y solo funciona en donde puedes friccionar, ¿no? O puedes aplicar el, puedes en rodillas o en manos, sobre todo. Pues si tiene atroces de cadera, no, si tiene atroces de columna, no funciona. ¿Qué te toca usar? Aines y O, paracetamol, dependiendo del del grado de dolor, ¿no? Yo les he colgado una charla que dice lo que están haciendo esternado ahora sobre manejo de dolor y ahí hablamos algo de lo que iba a hacer en esa clase. Si pueden verla dura, creo, 45 minutos, ¿no? Esto va a aprender bastantes cosas que no, que quizá no la aprendan en ningún momento de las actividades del curso, pero tienen que saberlo, manejo de dolor, manejo de aire. Entonces, otro capítulo sería manejo de dolor. Vamos a ponerlo al costado, hay espacio. ¿Qué otra cosa deben saber? ¿Qué otra patología? Gota, porque lo dije. Sí, no es frecuente como antes, no sé por qué razón, a pesar que sí vemos más hiperuricemia, pero no sé por qué razón antes se veía más gota que antes. Acá, ¿no? En Estados Unidos creo que sí es más, creo que tiene que ver con el tema de la carne, allá creo que toman como una hamburguesa a diestra y siniestra, acá creo que no es tanto, se comen más carnes blancas, acá no vemos mucha gota, pero sí tienen que saberlo, conocerla. Vienen también con monoartritis, generalmente en varones, y el manejo y el manejo no es solamente con AINES, también es con a veces corticoides y sobre todo lo que tiene que hacer es bajar el ácido úrico. Hay un caso clínico con una lectura fácil de leer para determinar eso, porque hay otro fármaco que se debe usar para manejo del ácido úrico, no solamente manejo de olor. ¿Y cuál es el equivalente de gota en mujeres? ¿De acuerdo? Y tiene otra fisiopatología, pero igual es artritis por cristales. La gota es más frecuente en hombres y en mujeres. ¿Cuál es la artritis por cristales? Ya, tarea, esa sí, tarea para... Porque no vamos a hablar mucho de eso, pero deben conocerlo. El manejo es similar solo que no se usa el manejo del ácido úrico. Se puede usar Aines y o corticoides. Pero es clínicamente similar, pero en mujeres, a la gota. Ya, ¿qué otra patología? Hay una sí o sí, tienen que saberla. Es frecuente. Ostrotritis, artrosis, guanartrosis, está incluido. espondilitis, ¿a cuál te refieres? La espondilitis angilosante. ¿Sí? Ya. Es otra patología, por ejemplo, antes cuando yo llegué al curso en el 2017 todavía existía como tema. Logramos quitarla porque no es frecuente. si quieren saberlo como parte si van a ser reumatólogos si tienen que saberlo. Pero, por ejemplo, yo en los 20 años que ya tengo salido de la universidad he visto tres casos de espondilitis angilosante. Obviamente los reumatólogos deben ver más casos. Tampoco digo, obviamente, porque yo no he visto, no existe, no, sino no es frecuente. Entonces, quizá no formaría parte de prioridades como para que ustedes aprendan ese tema. Entonces, ¿qué temas, pero qué otro tema si deben saber? Es frecuente. Es la primera o segunda causa en Estados Unidos. Y acá también de lejos. yo diría que es la primera. De todas maneras, por la osteotosis no clínica lo estoy poniendo primero acá. ¿No? Y si juntamos los otros compromisos de lejos de la primera causa. A ver, síndrome de tifofolípido es cierto que forma parte de o está asociado a varias enfermedades autoinmunes, lupus, entre otras, enfermedades de tejido conectivo, pero en realidad las complicaciones son más hematológicas. Entonces, SAF tienen que saberlo, sí conocerlo, no es muy frecuente, pero sí tienen que conocerlo por las complicaciones que dan, pero en hematología. ¿En la hematología? No, ya no es la primera causa, porque antiguamente eso es, te referirás a la febrera la hematológica, pero en realidad no es una enfermedad la hematológica, ¿no? Cuando aparece es una enfermedad sistémica, pero causada por una infección, ¿no? Infección ¿por qué, Germán? Por este toco de termolítico, ¿no? A partir de fea infección de piel o infección de amida de las más frecuentes, pero ahora ya no es frecuente, ¿no? ¿Por qué no es frecuente la febrera la hematológica como si lo era hace 40 años, las congénitas, ¿por qué ya no sería frecuente, ya no es frecuente la febrera la hematológica como antes? Yo no digo que no exista nuevamente, ha bajado su frecuencia, su prevalencia, ¿por qué razón que tienen los antibióticos? Antes no había antibióticos. Ajá, claro, ¿no? Antes no había tres farmacias o cinco farmacias en cada cuadra, ¿no? Antes sí se respetaba la receta médica, etcétera, ¿no? Antes no había tanto acceso de los pacientes al sistema de salud. Entonces, ¿qué les quedaba a los pacientes? Quedarse en su casa, con medicina, calmar la fiebre, etcétera, etcétera. Y pasaba, ¿no? Toda infección pasa, pero trae complicaciones. Obviamente las que se complican no pueden fallecer, ¿no? Entonces ahí el antibiótico sí cambia la evolución, ¿no? La evolución natural y cambia las complicaciones. Pero en esa época no había tanto acceso a los antibióticos como la hay ahora, ¿no? Ahora para lumbar mecánica, que es la otra patología reumatológica más frecuente, se dan antibióticos. ¿Por qué? Porque dice, ah, le doy en los riñones y tú, ¿no? En el frío común te dan antibióticos. Todos te dan antibióticos. Para todos, ¿no? Y hacia el médico no te lo da porque si el médico ha leído, sabe, no, usted no necesita antibióticos. Vaya doctor, va a la farmacia, señora, déme antibióticos. O qué puedo tomar para la garganta y el farmacéutico va a venderlo, ¿no? Porque un paracetamol es más barato que un antibiótico. ¿Y cuál es el objetivo de las farmacéuticas? Vender. De las farmacias. Bueno, la industria farmacéutica sí, de alguna forma tiene su lado, su lado turista, ¿no? Pero al final invierten tanto que tienen que recuperarlo, ¿no? Entonces es negocio. Pero las farmacias sí lo que venden es para subsistir, ¿no? No te venden porque son buenos, ¿no? O porque te quieren hacer el bien necesariamente. Más bien te hacen mal, ¿no? Porque te están dando un antibiótico igual que no requieren, ¿no? Pero bueno, eso ha hecho que los que sí son realmente infecciones bacterianas, bueno, de alguna forma ya no tienen las complicaciones, ¿no? Como una de ellas es la fiorromática. Aunque sea con dos, tres días de anoxicilina se puede eliminar el estreptococo y ya no llega a tener toda esa reacción sistémica, ¿no? Lo que sí genera es resistencia a antibióticos, ¿no? Obviamente te puedes curar, pero los gérmenes que quedan, porque con tres días de anoxicilina no se eliminan todos los gérmenes. Esos pocos gérmenes que quedan ya no van a desarrollar la enfermedad, pero generan resistencia. Cuando vuelva a infectarse, ese gérmen ya no va a ser sensible a penicilina. Ok, entonces, fiorromática no, por más que el término se tome como reumática, ¿no? El término más antiguo, ¿no? ¿Qué otra patología aparte de lumbalgia mecánica deben conocer? ¿Cuál? A ver, escoliós si lo podemos poner como parte de la lumbalgia y como una complicación de la causa, veo, de una de las causas de lumbalgia mecánica que es la mala postura, ¿no? La mala postura al estar sentado, al estar, este, de pie a veces, ¿no? Porque a veces estamos así, Entonces, eso genera escoliosis de alguna forma, ¿no? ¿Y cuál es la otra causa que da lumbalgia mecánica? Como lumbalgia mecánica, ¿no? Y, bueno, en la bibliografía está como low back pain, ¿no? No, esa es la consecuencia. Una asociación, una hernia discal que puede estar asociada a escoliosis, a mala postura, o como causa. No, eso también, eso es una enfermedad asociada, la contractura muscular está asociada, no es igual a lumbalgia mecánica, por eso algunos pacientes que tienen lumbalgia no tienen contractura, pero la mayoría sí, y por eso es que a veces no es suficiente el tratamiento con AINES, sino también deben dar tratamiento con relajantes musculares. Está bien, y esa es otra patología frecuente, contractura muscular, pero no es la causa, es una asociación. ¿Cuál es la causa de la lumbalgia mecánica? Ahora, porque antiguamente era otra, antes había, siempre había lumbalgia mecánica, pero hace 30 o 40 años era por una causa, ¿cuál era la causa hace 30 o 40 años? No, también es una enfermedad asociada, no es, porque tú puedes tener lumbalgia mecánica sin artrosis, personas jóvenes tienen lumbalgia mecánica, pero no tienen artrosis. La artrosis es una consecuencia del tiempo y del exceso de uso. ¿Cuál es? Antiguamente la lumbalgia mecánica era por sobrecarga, era por cargar peso inadecuadamente y ¿qué haces? Y ahí justo se desencadena la hernia, levantas el peso inadecuadamente, lo cargas con la espalda, entonces la vértebra se mueve y ahí genera la compresión que se salga el disco, y ahí pasa la, y te dicen no vas a sentir una corriente, no es cargar peso, pero ahora ya no se hace eso porque hay máquinas. Bueno, en otros países, acá todavía hay en los mercados, las madres, todavía algunas que van al mercado cargan, no tienen su bochecito, etcétera, pero en realidad ha bajado, todavía puede existir, sobre todo en las personas más pobres, pero es el tema de cargar inadecuadamente peso, pero de todas maneras todavía hay lumbalgia a pesar que ha bajado este, digamos, inadecuado tema de cargar peso, pero ahora ¿qué se ha agregado en los últimos 10, 20 años? La obesidad, claro, entonces ya no cargo dos bolsas de mercado que pesan 10 kilos cada uno, sino ahora cargo una barrera de 20 y hasta a veces, ayer he visto un paciente diabético, del epidémico, por suerte no es hipertenso, que pesa 126 kilos, ¿no? para medir 1,70, no, 1,75, pues ahí son 50 kilos de más, así obviamente, ¿no? y eso no es tan alto, ¿no? 1,75 no es tan alto, ¿no? Entonces, bueno, y la ventaja, ¿no? de que tenían la gente que hacía trabajo de esfuerzo, era que cargaba el peso, pero lo dejaba en algún momento, ¿no? Pero ahora ¿qué hago con la barniga? La tengo que trasladar igual, ¿no? Entonces también había lumbargias mecánicas, también las gestantes, sobre todo cuando, ¿por qué? Porque cambia, ¿no? el centro de gravedad, ¿no? Y te cambia la postura, pero es un tema de adaptación, ¿no? Y peor que ahora las gestantes suben más de peso, ¿no? Que no deberían subir tanto. ¿Por qué? Porque dicen hay que nutrirse, Pues están yendo al extremo, ¿no? Entonces, y hay otra patología que ha aparecido en la segunda o tercera causa en Estados Unidos y no he encontrado un capítulo que sea como tal, pero el manejo es igual que el lumbargio mecánico. ¿Cuál es esa patología? Y probablemente yo diría que tres de ustedes cinco la deben haber tenido, ¿no? Si no es más. ¿No? ¿En algún momento de este año o del año pasado, quizás? Obviamente en el reumato lo que hablamos es de dolor, ¿no? ¿Qué tipo de dolor ustedes han tenido para tener sus escasos 22, 23 años? ¿Sí? ¿O alguien tiene más edad? Ya. ¿Qué tipo de dolor? Hay gente que cree, ¿no? Los niños no tienen dolor, ¿no? No es así. Los adolescentes tampoco, ¿no? Sí tienen dolor. Porque no les preguntamos y como están más en juego, ¿no? Lo dejan pasar. Ya, ¿ustedes qué tipo de dolor han tenido? Ya, ¿no? Quizás han estado en vacaciones, quizás este año no, ¿no? Ya, pero un año pasado, ¿qué tipo de dolor han tenido? ¿O ninguno? Bueno, fortudos ustedes que no han tenido dolor. Cefalea, ¿dónde era tu cefalea? ¿Qué parte? Arriba, ya cefalea, sí, cefalea tensional. Inclusive, eso también es un vacío, ¿no? ¿Dónde ponen la cefalea tensional? ¿En neurología? ¿Si es dolor? ¿No vemos esto? Ya, ¿qué otro tipo de dolor han tenido? ¿O qué parte o qué otra parte de su cuerpo les ha dolido? ¿Ah? Lumbalgia, ya, ok. Puede ser por mala postura, porque sobrepeso no tienen. ¿Qué otro dolor? ¿Dolor? Ajá, dolor cervical, ¿no? ¿Tú has tenido dolor cervical? Sí, tú, también, también. 5 de 5. Cervical algia. ¿Y por qué hay cervical algia ahora que no había tanto? Y en el 2008, ojo, era la tercera, yo pienso que es la primera, ahora. ¿Por qué hay cervical algia que está asociado a dorsalgia mecánica? Y el caso que les pongo en el video de manejo dolor es de dorsalgia, dorso lumbar, creo. No les puse cervical algia porque, los voy a acordar de otro video que no me acuerdo si era de una revista, creo que si era del cuello, pero no, bueno. Cervical algia, ¿por qué hay cervical algia ahora con o sin dorsalgia? Que no había hace 10, no, 2008, ¿no? Hace 20 años. No, nuevamente, ¿no? También la cervical algia está asociado muchas veces a contractura, yo diría casi siempre, a contractura muscular cervical, ¿no? Exacto. Nuestro amigo, porque si yo lo considero un amigo útil y eso que yo no tengo ni WhatsApp ni Facebook, así que me preguntarán ¿para qué usa el celular? ¿O no? ¿Ustedes, ¿para qué usan más aparte el celular de llamar, mensajes, WhatsApp y Facebook e Instagram? ¿Algo que otra cosa? ¿Ah? ¿Algo más? 5, de esas 5, algo adicional. ¿Música? Sí, exacto. Pero la música te pones audífonos y escuchas, te lo pones. Y yo también la uso para música, ya. Ok, música. ¿Para qué más? ¿Videos? Ya, antes veía videos de Netflix acá, pero creo que desperdiciaba la... Veo a veces videos de YouTube, pero uno gasto la batería, rápido, y lo otro, no veo toda la nitidez como si lo podría ver quizá en la computadora o quizá en la televisión misma. Ok, videos, ¿qué más? Vamos. ¿Ah? Calendario, la hora también, yo no tengo el reloj, ok, ya, ok. ¿Vale? Sí, calculadora, muy bien, también para calculadora. Ajá, por fin, algún quinto, dijo para leer. Yo lo uso para leer, ¿no? Ya no imprimo nada. Y para tecnología, ¿no? Como ven, ahora estoy, este... Si alguien se conectara, estaríamos haciendo videoconferencia, afuera, ¿no? Pero ya he probado y a veces es un desorden, porque hay gente que se conecta, pero se va y deja abierto y se escucha todo lo... Si no te interesa, no te conectes. Entonces, creo que algo más ordenado lo que hago es ya lo grabo, lo puedo editar inclusive y lo cuelgo para que quieran escuchar, ¿no? Pero se pierde, ¿no? Se pierde el tema de la interacción, ¿no? Porque a veces alguien que no puede estar presente si le interesa realmente y quiere hacer preguntas, ¿no? Pueden ser habladas, pero también hay un chat, ¿no? En el Zoom, ¿no? Entonces, el celular, efectivamente. El celular, estamos así. Pero también la computadora, ¿no? La laptop, la laptop, la tenemos en las piernas, estamos agachados. Si es que es un APC también, igual, en algún momento ya puede estar derecho porque te vas encorvando. Entonces, genera esto, ¿no? dolor cervical, dolor dorsal. Pero la mayoría se ha acostumbrado a ese dolor, lo tolera. A veces ya tomas un AINES, no necesitas ir al médico para tratar eso, ¿no? Pero es frecuente y tiene que saber manejar nuevamente. Esto, ¿con qué se maneja? no solamente con AINES, paracetamol, o relajantes musculares, ¿no? ¿Qué más tiene que recomendar al paciente? Puedes recomendarle, esqui, que no disminuya un poco el tiempo quizá leyendo Facebook, ¿no? o Instagram. ¿Qué otra cosa le pueden recomendar? Porque, ojo, no debe quedar ahí, ¿no? porque el manejo de dolor es solo sintomático. El efecto va a ser mientras tome, pero no va a tomar AINES toda su vida, ¿no? Tiene que hacer un cambio, algo. ¿Qué tiene que decirle? ¿Cómo? Que corrija la postura, exacto, muy bien, ¿no? Entonces ya, va a estar ocho horas viendo Facebook, ya, pero al menos así derecho, ya. Ok, ¿qué más? Que corrija la postura. Y otro tratamiento. Hablando solo de cervicalgia y dorsal, que mantenga una postura erecta, correcta. Otra, tratamiento, que no se va necesariamente con los relajantes musculares. ¿Cómo es eso? ¿De contractura? Fisioterapia, exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque la contractura muscular no se va totalmente porque generalmente es crónica, solo con relajantes musculares. Te calma un poco el dolor, sí, porque tiene otro efecto distinto al aine o al analgésico. Pero nuevamente, se va el efecto, la contractura sigue ahí, entonces lo que tienes que hacer es exactamente descontracturar con fisioterapia, no solo masajes, también ellos usan ultrasonido, calor, electricidad, etcétera, etcétera. ya no es nuestro trabajo, nuestro trabajo es derivar. Pero no hay que quedarse solamente en la receta del aine con relajante muscular. Ok, muy bien. Entonces, cérvica, cérvica larga y dorsal. Y algo más. Pero ahí como ven, ¿ya cuántos temas hay? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, y eso que falta alguno, ¿no? Falta uno acá. ¿Qué otro tema falta para manejos de traumatológicos? Uno más, ¿qué es frecuente? Sobre todo en adultos mayores. Exacto, osteoporosis. Eso es frecuente, pero generalmente es asintomática. ¿Cuál es la manifestación de la osteoporosis? ¿Cuál? Fractura. Pero si tú vas a esperar que el paciente se fracture para diagnosticar osteoporosis y llegar muy tarde, ¿no? La idea es antes. Lo que no queda es evitar todavía antes de que pasen las cosas. Tenemos que hacer prevención primaria. Lamentablemente solamente aprendemos prevención secundaria, ¿no? Y no es bueno y peor para estas enfermedades asintomáticas. Les van a venir los pacientes diciendo, ¿no? Autores, creo que tengo osteoporosis, pero ellos creen que el dolor a veces de la contractura muscular, a veces de la lumbar, que a veces de la fibromialgia, es por osteoporosis. Pero la osteoporosis no es asintomática. Pero sí tiene que decirle, sí, usted puede tener osteoporosis, pero debe tratársela para que no se fracture. Porque va a pasar, ¿no? Algo que les dije algo ayer, no me acuerdo. ¿Qué puede pasar si el paciente, ustedes no corrigen ese tema de que la enfermedad no ha síntomas? Si ustedes le inician, le diagnostican osteoporosis, le dan tratamiento, pero ustedes no corrigieron con ese paciente que la enfermedad no ha síntomas. ¿Cómo? ¿En qué momento lo va a dejar? Claro, viene con dolor. No, al contrario, ¿no? Cuando ya no tenga dolor, va a creer que ya se curó. Mi doctorita me ha hecho magia. Ya me curó la osteoporosis. Entonces, ¿ya para qué voy a gastar en esto si ya no tengo dolor? Entonces, va a caminar y ¡pua! Se cae y se fractura. O deben corregir eso. Y ahora, se tiene osteoporosis y sí, pero esto no le causa el dolor. Vamos a investigar por qué es el dolor de ese polo fracado. Sí tiene que tomar tratamiento, pero esto lo viene a tomar para que no se fracture. Y tiene que tomarlo año. Y tiene que hacer ese control de citometría para ver si mejora, ¿no? Para ver si no mejora. Osteoporosis, muy bien. Entonces, ¿ya cuántos temas tenemos? Más de diez. ¿Y cuántas semanas tenemos? Nueve. ¿Qué hacemos? ¿Para el siguiente año? No. No, no se puede. Tienen que seguir avanzando. Pero tienen que priorizar, priorizar lo que... Y ojo, ¿no? Esto sí o sí lo tienen que saber. por lo menos hasta acá, ¿no? Bueno, todo en general, ¿no? Pero digo, por lo menos hasta acá tienen que ustedes saber el manejo. Porque si ustedes van a esperar a que el reumatólogo le trate la fibromialgia al paciente, va a seguir con dolor. Porque los pacientes con fibromialgia cuando llegan tienen años con dolor. Porque nadie le ha hecho su diagnóstico. Real. Y están soportando dolor meses, años. En el video van a ver, ¿no? Testimonios de gente con fibromialgia, ¿no? Todo lo que han pasado para... para que sean diagnosticados y poderse aliviar de ese dolor que tienen, ¿no? Porque lo que más molesta en el fibromialgia es el dolor y la incapacidad, la capacitación que le da eso, ¿no? ¿Qué preguntas de reumatólogo? Al contrario, ¿no? Este, creo que un... este panorama de ver qué es lo que tienen que saber les debe ayudar a ustedes para también, ¿no? Que lleguen a un consenso con sus profesores de práctica, ¿no? También, doctor, mire, tenemos que hacer esto, leer esto, saber esto y no las cinco prácticas hagan lupus, por ejemplo. Entonces, es el tema de no sistematizar. Si un curso es tan grande, me sistematizo, ¿no? Ya, estas semanas hago esto. Estas semanas así no dejo de hacer algo, ¿no? Porque si estoy así paseando, se me pierde, ¿no? El poco, ¿no? de hacer algo, ¿no?